Este merengue suizo lo que vamos a hacer hoy, la única diferencia es que lo vamos a hacer en una batidora casera, porque veo que mucha gente no tiene la batidora profesional o semiprofesional. Vamos a poner primero las claras y el azúcar a baño maría, revolviendo constantemente con espátula hasta que disuelvan los granos de azúcar. Luego de ahí lo vamos a bajar y lo vamos a pasar a un bowl, que ojalá les recomiendo que sea metálico o de vidrio. Cuando utilizan un bowl o un recipiente plástico, lo que van a hacer es que pueden dañar el merengue, ya que cuando lo lavan y queda mal lavado, esa grasa no deja que las claras suban correctamente. Entonces vamos a utilizar un bowl de vidrio o uno metálico. Van a inclinar un poco el bowl con la cantidad de claras que ya hemos preparado en el baño maría y vamos a empezarlo a batir, pero siempre desde el principio con el bowl inclinado. Les recomiendo que el tamaño del recipiente sea de acuerdo a la cantidad de claras que ustedes vayan a batir. Si es poca cantidad de las claras, que el recipiente sea más pequeño. Y si es más cantidad de claras, el recipiente debe ser de acuerdo a la cantidad. Si baten muy pocas claras en un recipiente muy grande, lo que van a hacer es que no les va a batir porque las claras no alcanzan a llegar a la batidora. Y van a batir y lo van a dejar quieto. Van a empezar a batir. Cuando vean que esas claras se empiezan a espumar, hacen unos pequeños movimientos de arriba hacia abajo con la batidora. Cuando ya vean que están suficientemente batidas, empiezan a mover la batidora en movimientos envolventes o jalan la misma dirección para que las burbujas de aire y el merengue queden mucho más parejas. Luego que lo veamos al merengue bien esponjoso y les garantizo que les va a quedar muy bien, siempre y cuando sigan las instrucciones del bowl, el tamaño correcto y el movimiento adecuado que tienen que tener con la batidora. Cuando ya el merengue esté listo, si quieren le pueden agregar unas gotas de colorante si lo quieren tiñir, pero poco. El colorante no debe ser en exceso porque si no entonces daña la textura del merengue. Ponen con una boquilla y con una manga pastelera en una lata, al gusto de ustedes, la cantidad y la forma del merengue que quieran y lo van a llevar a hornear al horno a 90 grados centígrados o 180 grados Fahrenheit más o menos una hora y media. El merengue debe hornearse a una temperatura muy bajita para evitar que se dore y siempre es demorado porque lo que vamos a lograr es una deshidratación de las claras para que el merengue seque. Espero que les guste, lo practiquen en casa y a todos les quede muy bien el merengue sin importar la batidora que tengan. Gracias.